Muy buenos días para todos, gracias a las personas que están conectadas con nosotros en este día para el webinar con el Instituto Carl Duisburg. Mi nombre es Laura Trujillo, soy la directora del programa Idiomas en Colfuturo y quiero recordarles que con Carl Duisburg tenemos un convenio que nos da el 25% de descuento sobre los cursos de alemán que se pueden tomar en cualquiera de las cuatro sedes que nos va a mostrar Lisa a continuación, entonces hoy estamos con Lisa Hens que es la encargada de las ventas internacionales para el mercado de América Latina, entonces Lisa nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación de hablar hoy un poco de nuestros programas y bueno de por qué ustedes deberían irse a Alemania para estudiar alemán con nosotros y también a continuación estudiar en una universidad alemana. Voy a empezar un poco en general y después voy a hablar más en detalle acerca de nuestros programas. Primero quería hablar con ustedes por qué uno debería estudiar en el extranjero. Yo tenía la suerte que que podía hacer un semestre en Erasmus y también vivir un año, bueno, después de varios años en América Latina y en Perú. Y desde mi punto de vista sí puedo decir que todos esos puntos que tengo acá son ciertos. Vivir en el extranjero amplía tus horizonte, cuando vives día a día en otro país y conoces a otra cultura. Sí, te amplía la visión. Además, aunque en Alemania en sí somos bastante independientes en comparación, si lo puedo decir así, con los latinos, nos mudamos bastante temprano de la casa, o sea, no vivimos tanto tiempo con nuestras familias, así que normalmente cuando empezamos a hacer una formación profesional o empezar a estudiar, ya salimos de la casa. Pero igualmente ir a otro país y estudiar, estudiar o trabajar o aprender cosas, ahí sí fomenta más la independencia porque es otra cosa, porque tu familia queda lejos, nadie de tus mejores amigos tal vez o también de tu familia te puede apoyar cuando hay problemas. Entonces tú mismo tienes que buscar las soluciones y eso sí ayuda bastante. Otro punto son las amistades internacionales, que para mí eso es uno de los puntos más importantes y más bonitos que sale de una experiencia en el extranjero. Porque yo tengo muchos amigos de muchos países diferentes y eso también, si sigues esas amistades, te da, o sea, cambia tu vida en sí que porque ya en sí la gente regresa a su país porque normalmente, no solamente conoces a personas de este país, sino es muy natural que conoces a personas internacionales. Porque al principio es más fácil conectarte con personas que no viven en el país. Eso van a ver también cuando vayan a Alemania. Y pues entonces, si después viajas a algún país y tienes una amistad ahí, ya es otro tipo de vacaciones y de turismo, digamos, porque tienes una persona de este país que te puede enseñar a su país y es muy, muy bonito. Aparte, te abre el camino para una carrera en el mundo globalizado porque tienes uno o incluso dos idiomas más que hablas y también el contexto intercultural y te mueves mucho más fácil en, digamos, en, bueno, en trabajos, ¿no?, que son internacionales. Y después, claro, obviamente, claro, obviamente, te desarrolla tu personalidad porque esa experiencia cambia, te va a cambiar. Eso sí es cierto. Aquí tengo una, bueno, un ranking que no es tan actual porque de 2019 no había todavía y seguramente el actual tampoco sería así con la situación en la que estamos. Pero el país más atractivo para los estudiantes internacionales en aquel entonces era Alemania y seguramente que también en 2009 todavía estaba, ups, estaba ahí. Y eso, bueno, hay varias razones por las cuales estamos en el puesto número uno en este ranking. Sí, sí, voy a mencionar cinco razones también. Y la primera es, bueno, son las universidades de excelencia. En la foto pueden ver un edificio de la Universidad de Bonn que además es una universidad de muy larga tradición porque sí, es bastante antigua. También tiene varios edificios que antiguamente era un castillo. Ese sí, solamente un edificio chiquito porque el nuevo está en construcción y de momento no se puede tomar fotos bonitas. Pero sí, es bastante bonito. Los títulos universitarios de Alemania están reconocidos internacionalmente sin problema y aparte con la fama que tenemos de esa excelencia el título alemán les va a abrir también otro camino. Y no, hay aproximadamente 45 universidades que están en el Times Higher Education Ranking y bueno, eso yo creo que ya es bastante. Además, y eso sí es como solamente para que tenga una idea, que Alemania es un país de innovación porque estamos dentro de los tres países donde hay más registros de patentes. O sea, invertimos mucho en la investigación y eso es algo que tiene que hacer. Aparte hay una gran variedad de carreras y bueno, las más populares, ¿no? Entre los extranjeros son las típicas de administración de empresas, que es una carrera con la que puedes hacer todo. Derecho y medicina. Ojo con medicina, es muy competitivo entrar porque incluso para alemanes solamente los que tienen los mejores promedios entran en la carrera en medicina. Yo espero, y también hablando de la situación en que estamos en este momento, porque en Alemania hay una falta de médicos y espero que esto, que en general van a abrir un poco los caminos para la gente que quiera estudiar medicina porque nos necesitamos urgentemente y también hay otros países que necesitan. Y yo creo que las notas no son tal vez la mejor medida para un buen médico. Obviamente sí, uno tiene que estudiar mucho y en este sentido como ser un buen estudiante, pero aparte hay otras calificaciones importantes para un buen médico. Y derecho también es un caso especial porque el derecho, digamos, sí, la carrera de derecho en Alemania es bastante, no es tan internacional porque el derecho alemán es bastante complejo. Y es bueno entender eso y moverte en un sistema así de complejo, pero, por ejemplo, no te ayuda tanto para si después quieres hacer algo internacionalmente con una carrera de derecho, digamos. Pero lo que mucha gente no sabe es que tenemos, pero lo que mucha gente no sabe es que tenemos carreras bastante especializadas y, por ejemplo, yo puse la mía porque siempre tengo que explicarla. Por ejemplo, mi bachiller era de ciencias regionales de América Latina con economía. Por ejemplo, yo tenía, obviamente estudié español, también uno podía decir ese por portugués. Pero aparte tenía más historia de América Latina, también literatura. Y, bueno, la segunda materia que era economía, en otros casos también hubiera podido ser política o ciencias sociales. Y mi maestría se llamaba International Development Studies, también una mezcla de, digamos, ciencias sociales, política, economía, o sea, de todo un poco. Y hay otras más que ustedes tal vez ni siquiera puedan imaginarse. En total hay 425 universidades públicas y 120 privadas. Y, sí, como ya había dicho antes, hay como más de 19.000 carreras. Y muchas de esas bastante especiales. Las universidades son económicas porque, 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 mi jefa justo entró a eso, lo siento, que se trae. O sea, nada, que ella estaba buscando algo. Pero, bueno, entonces solamente cuesta entre 200 a 300 euros al semestre. Y, y con esto, uno, por ejemplo, no solamente tiene el carnet de estudiante, sino también en la mayoría de las universidades te dan un, el ticket de transporte público. Y, y esto, nuevamente, es bastante caro, digamos, en Alemania, y teniendo esto ya es una gran ventaja. Los gastos mensuales había intentado calcular en pesos colombianos, que serían como 3 millones, si lo calculé bien, o sea, lo había hecho con Julia. ¿Puede ser? ¿Cuántos serían esos dólares? ¿Más o menos? ¿Los 200 euros? No, digo, los 3 millones de pesos colombianos. ¿Eso cuánto equivale en dólares? Ah, ok. Como, como 800, 900 dólares, ¿puede ser? ¿Por ahí? Sí, sí, por ahí, ¿no? Ya, algo por ahí. En euros, lo que calcula la embajada, por ejemplo, son 853 euros, lo que un estudiante necesita, y por eso ellos piden que uno tenga eso en una cuenta bloqueada. Para cada mes. Y, aparte, pero otra ventaja es que la visa de estudiante te permite trabajar 120 días a jornada completa o 240 a jornada parcial. En, digamos, durante el semestre no puedes trabajar más de 20 horas semanales, pero ya cuando hay las vacaciones, incluso puedes trabajar ahí 40 horas, cuanto quieras, para ahora un poco, porque sí, en realidad es bastante difícil poder trabajar las 20 horas si estás estudiando, y sobre todo para estudiantes internacionales es más difícil, porque, claro, aparte de contenido también tienen el idioma que lo hace más difícil, pero sí, unos 10, 15, 15 horas, la mayoría de los estudiantes trabajan. Y hay trabajos, o sea, hay trabajos típicos que son como para trabajar de mozo, pero que no sé si en Colombia existe que hay algo, aquí se llama Deliveroo, que ya no la gente entrega la comida que uno pide en un restaurante en moto o en auto, sino en bici. Sí, sí, sí existe. A eso también, ¿no? Me imagino. Sí. Y entonces, eso es un trabajo típico que muchas veces hacen también los estudiantes internacionales, porque ahí no necesitan mucho el idioma, es suficiente si también con inglés entrega la pizza y ya. Y es muy flexible porque te registras en la aplicación y te conectas el tiempo que estás todo disponible y haces las entregas y ya. Pero aparte, y eso también siempre recomendaría, aparte también hay muchas empresas, y eso, claro, obviamente es más fácil en ciudades grandes, pero empresas que contratan a estudiantes para, y ahí uno ya puede ganar experiencia laboral. Yo, durante toda mi carrera, trabajé en una empresa de IT, que vendía software para bancos en gestión de riesgos, y ahí ya estaba trabajando como asistente en ventas y marketing. Y eso ya me ayudó bastante para mis trabajos después, porque sí, me lo contaron casi como si fuera una práctica, porque claro, todo el tiempo estaba trabajando en esa área. Y ahora el desarrollo personal, claro, sí son las cosas que había dicho antes, la independencia, que uno vive o en una residencia de estudiantes, donde normalmente también uno puede vivir con dos o tres personas, o incluso más, y claro, cocinas, limpias, o sea, haces todo solo, lavas tu ropa, lo que tal vez ahora todavía hace la mamá, o tal vez el papá, y bueno, son cosas que aprendes con el tiempo, pero también cosas así como registrarte en la extranjería, abrir una cuenta en el banco, pagar la cuenta de luz y agua, o sea, cosas así, ¿no?, que personas adultas tienen que hacer. Y aparte, adaptarte a otra cultura, porque sí, eso sí es tal vez una de las cosas más difíciles, porque la cultura alemana es muy diferente, bueno, yo no diría tal vez tan diferente, porque yo también veo muchas cosas, por lo menos valores que tenemos en común, que a mí me lo hace más fácil, por ejemplo, adaptarme a la cultura latina, por ejemplo, al contrario de la cultura de los chinos, o tal vez de musulmanes, que sí tienen valores muy diferentes, que eso sí, personalmente yo lo veo más difícil, entonces, cosas así, pero van a ver que los alemanes, sí, lo típico, ¿no?, que si trabajan en una empresa, la puntualidad, la limpieza, son varias cosas que se van a dar cuenta con el tiempo, que les va a llamar la atención, que algunas cosas, tal vez no les van a gustar, pero van a encontrar una forma como vivir con eso, y otras cosas que tal vez les van a empezar a gustar. Yo tengo amigos que a ellos les encanta cómo estamos separando la basura, o sea, aquí hay una conciencia ecológica, si no podía decir así, pero también cosas, también tengo amigos latinos que se han vuelto bastante puntuales, porque también dicen que les gusta ese respeto, y bueno, son cosas así. Hablar alemán, o sea, sí, creo que esa es la última, sí, la última razón, porque, claro, el alemán es un idioma bastante complicado, y sí, es, yo soy feliz que no tengo que aprenderlo, que es mi lengua materna, y, claro, en extranjero uno puede empezar a aprender, pero nunca lo vas a aprender como si estás viviendo en el país. Yo tengo ahí unos memes, seguramente conocen esto de, yo sé, que tenemos palabras muy largas, ¿no? En inglés es Stacy, en francés es Margarita, en Italia, y también Margarita en España. Bueno, eso creo que es por loco, que tampoco puedo pronunciar, y alemán, ¿quién se priegen? Para mí es una palabra muy fácil, y sí, es porque tenemos muchas palabras compuestas, y eso es una cosa que ahora, tal vez, si lo ven, les va a parecer, no sé, les va a parecer imposible, pero estando acá, van a aprenderlo. Muy bien. Entonces, esas son las cinco razones para estudiar en Alemania. Y, ¿cómo? Entonces, aquí entramos nosotros, porque nosotros podemos, bueno, primero, ¿cómo uno puede desde Colombia entrar a una universidad alemana? Hay diferentes caminos, el más, digamos, es más fácil, con el acceso directo, es cuando uno tiene el bachillerato internacional, y ya uno tiene un nivel de C1 de alemán. Otra posibilidad es que uno ya haya estudiado dos semestres en una universidad colombiana, y también tienes el nivel de C1 alemán, y así uno ya puede entrar directo. Obviamente, para comprobar el nivel de alemán, uno necesita un certificado oficial, que eso sí les puede explicar más adelante, si están interesados. Pero el camino, digamos, para la mayoría, sería con el, que después, que quieren ir directamente después de haber terminado el colegio, entonces sería con el bachillerato colombiano, más el ISF, no sé cómo se pronuncia, y un B2 de alemán, y esto tiene el acceso indirecto, que significa que tienen que hacer un año de Student Connect, que sería algo como un preuniversitario, y entonces después de este año, pueden entrar a la universidad, porque en este año van a llegar al nivel C1 de alemán, y también tienen materias que tienen que ver con lo que quieren estudiar después. Hay diferentes cursos, por ejemplo, para médicos, de ciencias naturales, de humanidades, entonces, en este año, ustedes tienen materias, pero, tipo todavía de colegio, pero que le están preparando, para entrar a la universidad. ¿Y en qué puede ayudar Carl Duisbeck? Nosotros ofrecemos los cursos de idioma, y también la asesoría, ¿no? en cómo funcionar, si uno quiere estudiar en Alemania. Nuestras clases son bastante intensivas, y por eso, uno, dentro de un año, si empiezas desde cero, puede llegar al nivel C1, que necesitas para entrar a la universidad. Los profesores son altamente cualificados, tenemos profesores que han participado, ocupados en desarrollar los exámenes oficiales, que están reconocidos por las universidades. Todas nuestras clases son internacionales, así que solamente tal vez va a haber dos o tres otros estudiantes de la misma nacionalidad. Y la asesoría, lo que había dicho. Aparte de esa asesoría gratuita, digamos que muy básica, tenemos la oferta de la gestión académica. Tengo una colega, Julia, que de hecho, de momento, está de vacaciones en Colombia, porque ella había trabajado en Colombia como profesora antes, y ella ahora es nuestra encargada de la gestión académica. y con este programa, ella hace tres inscripciones para las universidades públicas o para el student collect, dependiendo qué acceso uno tiene. Y otra cosa que forma parte del programa es la redacción de los documentos, el CV, la carta de motivación, el asesoramiento en la visa, y ella tiene horas de consulta semanales, y también siempre la pueden contactar a través de WhatsApp, o llamarla, o, bueno, ella igual siempre contesta muy rápido a los correos. Para poder reservar este programa de la gestión, el requisito es reservar por lo menos 12 semanas de curso intensivo de alemán con nosotros. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nos queremos asegurar que realmente ustedes tienen el nivel, porque muchas veces pasa también que la gente dice, ah, tiene tal nivel, y al final no, Julia va a tener problemas, porque ustedes no pasan los exámenes, y entonces todo se posterga, y bueno, la planificación se vuelve mucho más complicada. Pero con esto, por lo menos podemos asegurar que el idioma no nos va a poner ninguna trampa. Y el precio, dependiendo de los cursos, de las semanas que uno reserva, varía entre 700 y 1000 euros. O sea, con 12 semanas, el precio son 1000 euros, y ya cuando más semanas uno reserva, está más bajo el precio. Y esto por ahora ya fue por mi parte, y me imagino que tienen varias preguntas, que ahora les puedo contestar. Ok. Muchas gracias primero por tu presentación, Lisa. Nos están preguntando si es necesario tener algún nivel inicial, y estoy en un webinar. ¿Te vemos? No, 15 minutos. Ah, 15 minutos. Ok. Perdóname que también entró mi jefe en este momento. Si es necesario tener algún idioma inicial, y qué nivel sería ese, o si pueden entrar como desde cero, al curso de alemán. Sí, bueno, aquí entramos un poco en el tema de los idiomas, visados. Bueno, voy a... Por nuestra parte, no hay ningún nivel inicial. Con mucho gusto pueden empezar desde cero. Ahora, ahora hay el problema, entre comillas, que la embajada alemana cambió los requisitos. Entonces, hay diferentes tipos de visas, y por ejemplo, hay un tipo de... un tipo de visa de curso de alemán intensivo, para la gente, por ejemplo, que quiera hacer algo como un gap year, o claro, para orientarse, o que solamente lo necesita para un trabajo, o lo que sea. O sea, que solamente la persona viene alemana, para Alemania, para dedicarse 100% al objetivo de estudiar alemán full. Entonces, para este tipo de visa, no piden ningún nivel. Entonces, por ese lado, no hay problema. Antes, la visa para curso de alemán intensivo, más estudios exteriores, era igual. Pero ahora la cambiaron, y dicen, no, solamente queremos dar ese tipo de visa, a personas, que ya tienen un nivel de B1, porque queremos ver, que su intención de estudiar en Alemania, es seria. Y, bueno, nosotros vemos eso un poco complicado, porque el nivel B1 es un nivel intermedio, y obviamente es mucho más difícil llegar a ese nivel, desde Colombia, porque la oferta tampoco es tan grande, las escuelas de idiomas están llenas, y también avanzan a otro ritmo. Entonces, eso toma más tiempo, y también el nivel B1 que uno obtiene allá, no se puede comparar con el nivel B1, que uno pueda obtener acá en Alemania. Entonces, esperamos que tal vez esto cambie de nuevo, o estamos viendo en general, cómo va esa situación. ¿Y es necesario de pronto tener algún nivel de inglés, más bien al llegar al programa, para entender un poco más las clases? No, para nada, porque las clases las dictan completamente en alemán. Bueno, la otra pregunta es si el instituto ofrece asesoría para médicos que quieren especializarse en Alemania. Sí, esto es otra área de otra colega, pero si hay eso, lo que en general es importante que estos, lo que ella me dijo, que los médicos ya tengan un contacto con clínicas en Alemania, o sea que ya tienen más o menos una idea concreta, dónde podrían hacer la especialización. Entonces, si vienen y nos dicen, sí, yo podría hacer mi especialización en tal y tal clínica, podemos apoyar con todo el proceso, porque es bastante complejo. ¿Nos puedes recordar en qué ciudades tiene sede el instituto? Porque nos están preguntando si ofrecen cursos de franco. sí, bueno, aquí tengo, aquí, tenemos Berlín, que queda al lado de la Constanza, y Colonia. Este año también tenemos MAPOC, que todavía no tengo ningún diapositivo, pero MAPOC queda como una hora de Frankfurt, sí, y esta es una nueva escuela que ahora está como en una fase de transición para incorporarse a nuestra escuela, sí, pero esa escuela tiene bastante experiencia también y es muy buena. Ok, y nos confirmas cuántas horas de clase se ven por semana en el curso intensivo de alemán? Son 24 unidades lectivas más dos unidades lectivas en taller y aparte siempre hay un programa de tiempo libre y los alumnos tienen acceso a estudios para aprender todo el tiempo. Ok, gracias. Tú nos comentabas como los requisitos para entrar a un pregrado en Alemania y ayudar al curso de alemán, pero eso también aplicaría para los posgrados? Déjenme ver el postgrado sería diferente porque claro, para el postgrado ustedes ya tendrían un título de una universidad colombiana o extranjera y entonces para esto faltaría el idioma que también sería C1 o tal vez P2. Hay algunas carreras que están en inglés y alemán, entonces sería un nivel alto de inglés más el P2 de alemán si uno quiere estudiar en alemán e inglés, pero entonces no haría falta el Studienkolleg, no, porque uno ya estudia. Pero entonces, se puede tomar el idioma de alemán para perfeccionarlo antes de ir al postgrado. Claro, sí, y el instituto también asesora en la aplicación al postgrado? También, sí, solo una cosa que siempre mi colega dice que uno sí debería tener notas bastante buenas. Ok, para aplicar el postgrado. Sí. Bueno, listo, y ahí nos preguntan si hay cursos más cortos que no necesariamente sean para hacer un pregrado o postgrado en alemán, sino alguien que quiere ir a estudiar un programa en inglés, pero quiere ir a estudiar un curso de alemán, pues, para ir allí. Sí, sí, tenemos otros cursos, creo que, bueno, aquí todavía no están, porque justo hay un curso nuevo, que son cursos de noche, que son como, creo que, tres, cuatro horas semanales, y entonces uno que ya está estudiando o trabajando puede tomar esos cursos de noche. Ah, ok, perfecto. Listo. Pues, si quieres voy a hablar un poco del programa de idiomas de Colfuturo. Claro. Nos están haciendo una pregunta de si hay algún instituto que recomendemos en Colombia, entonces quiero recordarles que el programa de idiomas solamente aplica para estudios en el exterior, para perfeccionamiento de inglés, francés o alemán, afuera de Colombia. No, no recomendamos, pues, no tenemos ningún contacto con institutos en Colombia. Entonces, quiero recordarles que para poder acceder al descuento del 25% que nos da en los cursos de alemán, el Instituto Karl Duisberg, deben aplicar a una convocatoria de Colfuturo. Para el programa de idiomas tenemos cuatro convocatorias en el año, que son en enero, abril, julio y septiembre. O sea que la próxima convocatoria abre el primero de abril y va a estar abierta hasta el 21 de abril. Durante ese tiempo es que deben aplicar a Colfuturo y para conocer, si no conocen todavía el programa de idiomas, es muy importante que se conecten a una charla informativa. Tenemos dos charlas al mes, los segundos sábados de mes a las 11 de la mañana y últimos jueves de mes a las 6 de la tarde. Segundo sábado de mes, 11 de la mañana, último jueves de mes, 6 de la tarde. La próxima charla informativa es este sábado 14 de marzo. Por toda la situación de salud pública la vamos a hacer solamente de manera virtual. Entonces, se pueden conectar así como están conectados en este webinar. vamos a estar transmitiendo la charla informativa del programa de idiomas el sábado a las 11 de la mañana, para que conozcan cómo aplicar el programa, cuáles son los diferentes convenios que tenemos, cómo es todo el proceso. Ah bueno, nos están preguntando a qué corresponde una unidad lectiva de 24, una unidad lectiva es una hora de clase o cuántos? No, no, una unidad lectiva son 45 minutos. Ok. Como una, no sé cómo es en Colombia, pero acá en Alemania es como la típica hora de una clase también en los colegios. Ok, perfecto. Lisa, tienes manera de mostrarnos nuevamente los costos, no sé si los mencionaste, no recuerdo si los mencionaste en alguna diapositiva, los costos por semana. No creo que esa vez no la tengo, pero el precio por semana, bueno, para no mentir, me he hecho la mentira, pero varía entre las semanas que uno, reserva y el precio más alto que solamente sería de una semana serían 280 euros, dos a cuatro semanas, 230 euros, cinco a once semanas, 210, de doce a diecinueve semanas, 190, y de veinte a cuatro semanas, 160. no lo puse porque justo están, bueno, para este año sí es válido, pero justo están estructurando, reestructurando un poco la, bueno, la estructura de los precios por semana. Puede ser que después son los, que son diferentes categorías, ya. listo, de todas maneras, para todas las personas que están conectadas, les vamos a enviar el link de esta sesión grabada, y pues ahí les adjuntaremos también el documento con los precios, opciones de alojamiento, porque también, también te quería preguntar eso, si el instituto ofrece algunas opciones de alojamiento en las diferentes ciudades. Sí, claro, nosotros ofrecemos, creo que aquí no tengo, no, porque, eso eran los casos, no, aquí en esa presión, porque la quería hacer un poquito más corta, nosotros tenemos diferentes opciones, en cada escuela hay la opción de un apartamento, que es la opción más cara, porque claro, uno va a ir solo en un apartamento, después hay la opción de vivir con una familia anfitriona, ahí también es posible con desayuno o con media pensión, y lo otro que hay es la opción de la residencia, esta está posible en cada escuela menos colonia, ahí, aquí no tenemos ninguna residencia. Ok, de todas maneras, estos costos los van a ver en el documento que les vamos a enviar. En el folleto, ¿no? Sí. Lisa, solo para aclarar, nos preguntan por un paquete que tú mencionabas de 12 semanas por mil euros. No, eso lo han entendido mal, lo voy a explicar de nuevo. Esto, el precio de los mil euros, es el precio por la gestión académica, pero un requisito para poder reservar este servicio, es obligatorio reservar mínimo 12 semanas, entonces sería pagar esas 12 semanas o más, cuando uno tiene 40 semanas, ya el precio por semana es mucho menos, y también, digamos, ahí también se debe usar este precio que es por la gestión académica. Entonces, a partir de aquí, también te puedo contar, de uno, que es 12 entre 17 semanas, serían, el precio del servicio sería mil euros, entre 18 a 23 semanas serían 900, entre 24 a 29 semanas, 800, y a partir de 30 semanas o más, el servicio ya solamente costaría 700 euros. Ok, perfecto. O sea, este valor es adicional, adicional, o de alemán que tomo. Adicional a las clases de alemán, porque obviamente, si reservas 40 semanas de alemán, no puedes pagar solamente mil euros. Sí, listo. Bueno, en el chat les dejé el correo del programa de idiomas, por si tienen alguna duda específica, específica sobre el programa, y Lisa, nos puedes mostrar, por favor, la diapositiva donde tienes tu correo electrónico. Sí. Eso. Ahí, si tienen alguna pregunta, también pueden escribir a este correo que está mostrando Lisa, en su diapositiva. Sí, el de Skype también, o sea, pueden escribir a general, pero también al mío, que es válido para Skype, pero también el correo normal. Ok, perfecto. Si necesitan alguna información adicional sobre costos, o sobre el programa como tal, le pueden escribir directo a Lisa. Una última pregunta, y es, para tomar el curso de alemán, ¿nos puedes recordar cuál es la solvencia económica que se debe mostrar a la embajada? ¿En la cuenta será? Sí. No sé si esto es el actual. No, no, esto sí es un, esto sí es un estimado en dólares. El precio actual son 853 euros por mes, y esto por un año ya son 10,236 euros. Entonces, si uno quiere estudiar y dice, ya, bueno, quiero la visa, ya, por lo menos por un año o más, uno necesita la cuenta bloqueada con este monto. Tiene que estar en el momento de postular a la visa, pero cuando uno ya está en Alemania, obviamente puedes usar este dinero. Y cada mes puedes retirar, por eso se llama cuenta bloqueada, este monto que calculan para, que uno necesita para un mes. Entonces, cada mes uno podría sacar de esa cuenta 853 euros. Pero ojo, entonces cuando tienen que prolongar la visa, la cuenta tiene que estar llena de nuevo. Ok. Y si se fueran inicialmente por seis meses, es por ese tiempo que se debe. Sí, la mitad. Exacto. Ok. Ok, perfecto. Bueno, Lisa, pues por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación y quedamos atentos a nuestros correos si de pronto surge alguna pregunta más adelante. Listo. Ya, muchísimas gracias por la invitación y bueno, éxito. Gracias. Feliz día para todos. Igualmente. Feliz día. Chao.